Música Hoy día estuvimos en un campo en Coltauco con trabajadores agrícolas y hoy día les entregamos una guía del trabajo en la tierra. Esa guía tiene cuatro etapas. Eso en nuestra región es muy importante. Esto es un llamado importante para los empleadores, para los dueños de tierras, pero también es un llamado para cada trabajador agrícola que venga a nuestra región. Si ellos se cuidan, si también los dueños de tierra cuidan a sus trabajadores, vamos a poder mantener muy contenidos los contagios. El primer momento es cuando las personas se trasladen al lugar de trabajo, antes de salir de su casa. Que siempre lleven la mascarilla, ojalá una de repuesto en caso que se humedezca, el alcohol gel y siempre durante el transporte mantener la mascarilla. El segundo momento que es fundamental es cuando estoy en la jornada laboral. Mantener el distanciamiento físico, la mascarilla. Si voy a compartir herramientas o algunos elementos con otros trabajadores, usar el alcohol gel antes y después de compartir las herramientas. El tercer momento que es vital, que es cuando almorzamos, cuando nos relajamos, cuando vamos a descansar. Ahí nos vamos a sacar la mascarilla, tenemos que guardarla, pero también no podemos compartir los alimentos y tenemos que mantener el distanciamiento físico. Y el cuarto momento es cuando regreso al hogar. Ahí tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y por eso, el lavarme las manos, sacar la mascarilla, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Y la forma de hacerlo es usando todas estas medidas de autocuidado para poder avanzar y poder tener un renaro seguro.